El municipio de Jardín, a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente, adelantó diversas jornadas para celebrar la Semana del Bienestar Animal. Una de ellas fue la jornada de esterilización para caninos y felinos en convenio con la Gobernación de Antioquia. Inicialmente se realiza una valoración de todos los animales para verificar que todos sean aptos para el procedimiento. Hay unos que por condiciones de enfermedad o de edad no son aptos, entonces esto requiere una valoración inicial. Estas jornadas tienen un plus y es que se le realiza examen de sangre a todos los animales, entonces ahí se da cuenta el profesional si es apto o si tiene alguna condición que no permita que pueda acceder a la cirugía. Este es un servicio totalmente gratuito. Lo único que debe ir por parte del propietario es conseguir los medicamentos que son para el cuidado posterior en su casa. Incluso desde acá se envían con collar y savelino para que sea más efectiva su recuperación posterior. Durante la jornada se esterilizaron 140 animales entre perros y gatos, lo que beneficia a los dueños de mascotas y a su vez genera un entorno protector, reduciendo así la natalidad desmesurada. La articulación y ejecución de esta jornada se da gracias a un proyecto que se adelanta desde la Gobernación de Antioquia, desde la Gerencia de Protección Animal.